¡Suscríbete al canal! El periodístico de Se Dice de Mí le presenta al país una impresionante recopilación de los testimonios de vida de las 54 celebridades que este año desnudaron su corazón en el programa de entretenimiento número uno de los fines de semana en Colombia. Chicho, te vamos a matar. Puño y patá. Los hombres éramos todos homosexuales, travestis y las mujeres eran prostitutas cabreteras. Nunca falta la persona malvada que quiera hacerte daño. Era más chévere estar borracho que sobrio. Las celebridades abren su corazón y reviven los momentos más complejos de sus vidas. Sé lo que es robar para comer. Tenía muchas mujeres. Me convertí en un joven muy rebelde. Me tuvieron encañonada durante seis horas en el carro. Colegas que me dicen que yo he comprado los premios. ¿Tú no crees que estás pasada de moda? Yo digo, es que yo nunca he sido moda. Mis dos amigos murieron en un atentado. Tengo dos hijos hermosos, pero también he pasado cosas catastróficas. Y no le reprocho nunca a Dios. Hoy nuestro equipo periodístico le presenta al país una recopilación de los momentos más impactantes que se presentaron con nuestros protagonistas invitados a lo largo de este año. El exdeportista Chicho Serna le dio su versión al país de cómo se vio involucrado en un tremendo escándalo con un joven colombiano al que un grupo de promotores deportivos le prometió convertirlo en una estrella en el fútbol argentino. Pero esos acuerdos fueron aparentemente incumplidos. Este lío puso su nombre en tela de juicio. Algún día un señor me dice que él está llevando a jóvenes a Argentina, que los jóvenes pagan todo, que allá van, están en un club privado entrenando, los preparan y los llevan a probarse a algunos clubes del fútbol argentino. Y no me parece muy bien. ¿Por qué no lo hacíamos a través mío? Y a mí me llamó la atención. Porque además yo en ese momento, divas, yo me movía como agente de fútbol. Chicho confió su nombre, su imagen a otra persona, a un amigo, a un señor de él, que inclusive para mí siempre fue una persona negativa porque conocí a ese señor. Como humano le duele y lo afecta. Y más cuando una persona como esta, que es un líder, un líder, lo que tiene un montón de reconocimientos por la sociedad, él tiene la tranquilidad y digamos que yo en lo personal le creo a él como persona. La actriz Elga Díaz habló por primera vez de una de las situaciones más difíciles que tuvo que enfrentar durante su niñez la trágica muerte de su hermana mayor. Estaba en un colegio mixto en esa época. Y nada, estábamos en reunión y de repente me mandaron a llamar el rector, que me necesitaban urgente en rectoría, y dije, Dios de mi vida, ¿qué habré hecho? Y llegué a donde el rector y me dijo, su hermana tuvo un accidente, váyase para su casa ya. Mi hermana tenía un novio que era de la marina y se iban para lo del Buque Gloria y ella iba a despedirlo. Entonces, mira las cosas de la vida. Mi papá le había dicho que no y mi mamá le había dicho, usted verá si va y mire a ver cómo se va. Y ella rompió su marranito y con las monedas se compró un pasaje en bus para irse para Cartagena a despedir a este señor. Y a las 12 de la noche sonó el timbre en mi casa, en Bucaramanga. Y era la hermana de él, que no le habían dado permiso en el trabajo, y le dijo, tome mi tiquete de avión y luego me lo paga. Mi hermana a las 6 de la mañana se va, ¿no? Para ir a Bucaramanga, Cúcuta, Cúcuta, Cartagena. Y el avión 600. Yo quería ser actor y lo logré. Nuestro siguiente invitado es Carlos El Gordo Benjumea, quien durante muchos años fue el mejor amigo y de paso el paño de lágrimas del afamado presentador de televisión Fernando González Pacheco. Estuvieron juntos, sobre todo durante los momentos de tristeza incontrolable de su vida. Quizás el peor de todos fue cuando su padre, Doroteo González Pacheco, murió. A él se le vino el mundo encima, como se dice popularmente. Espantoso, fue terrible. Para Fernando, pues, tocó sacarlo de intentos de suicidio por lo menos tres veces. La razón era una sola. Don Doroteo, Fernando quedaba huérfano a muy temprana edad. Entonces, don Doroteo se convirtió no solo en su papá, que era, sino en su amigo, en su compañero, en su confidente, en su crítico, en todo. El gordo Benjumea tiene mil y una anécdotas por contar. Durante su época de juventud fue el protagonista de una inolvidable obra de teatro, La Pasión de Jesús en una Semana Santa. Y decimos inolvidable, por todo lo que ocurrió aquella noche. Y yo me pongo a pensar, digo, uy, Cristo, no debió usar calzoncillos. Esta es mi lasque, claro. Suspensorio menos. Ah, no, yo me pongo la sábana y me puse la sábana como un pañal. Uno siempre se monta en la cruz, mete las manos en los lazos esos, y cuando se siente firme le dice al telonero que suba o que prenda la luz. Y así lo hicieron. Y salió María Magdalena, y salió la Virgen, las actrices. Y miraron y dije, ¡Ah! ¡Ah! Y dije yo, ¿qué pasó? Y entonces las actrices quedaron asustadas porque supuestamente tenían que llorar y no sabían qué hacer. Y yo miraba así de reojo. Y a la hora de la muerte le digo, cuando lo vaya a matar, métale el paquete. Cuando siento semejante puyón tan impresionante, ahí lo único que hice fue, ¡Ah! ¡Ya! Y me morí. ¡Ya vamos felices! Es verdad que estoy más contento que lo que sin calzones, mami. Le dije un negrito a la mamá, ¡Mami, hay ovejas negras! ¡Claro, su papá! Uno de los personajes más carismáticos que pasó por Se Dice de Mí es el irreverente y divertido hombre caimán, el famoso Álvaro Lemo. Durante más de 40 años, ha trabajado haciendo reír a los colombianos en el programa Sábados Felices. El país lo adora, ríe cada vez que lo ve, pero su corazón llora cuando recuerda a las privaciones económicas que enfrentó durante su niñez. Me acuerdo que cuando yo fui a hacer la primera comunión, una niña me dijo, ¡Ay, me regalan una estampita de tu primera comunión! Y yo, sí, y todos los pelados con tronco, vestido blanco, con tu vela, y yo fui a hacer la primera comunión con el vestidito cortico que tenía y no llevé vela ni nada. Perdón. El padre de Álvaro Lemo los abandonó sin piedad. Durante muchos años, nadie supo su destino, hasta agosto de 2005, cuando el huracán Katrina destruyó Nueva Orleans y el señor regresó a Colombia para buscar a sus hijos. Mi papá lo cogió el Katrina y lo sacó del apartamento, casi lo mata, con carro y todo se lo llevó. Entonces, supimos eso. Y mi tío que está en Estados Unidos, ellos todo el tiempo vivieron en Estados Unidos, mi papá también, se fue de pelado para allá, me iba a meter a un centro geriátrico. Y le digo, ¡No! A mí me van a meter en esa niña, yo tengo mis hijos en Colombia. Ahí se acordó. Nos los trajeron a Colombia, sí, hubo un perdón, hubo una buena relación. Mi tío, pues siempre viene en los diciembres a plato y pues sí, se reconciliaron, hablaban mucho, dialogaban y todo eso, hasta que mi abuelo pues murió. Yo nunca le dije nada a él, nunca le reproché por qué hizo esto, nada, 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 nada. El perdón se lleva aquí y Dios te lo da. Tú no necesitas decirle te perdono, que tú no eres Dios para perdonar a nadie. La ex esposa de Joey Arroyo, María Alonso, también pasó por Sedice de mí. Esta carismática mujer rompió su silencio para contarle a Colombia quién era el hombre detrás del artista, el ser que partió dejando un profundo dolor en su familia, un gigante que luchaba todos los días por dejar un increíble en el legado musical, pero también por vencer su adicción a las drogas. Mucha gente quiere estar al lado de uno y sobre todo un personaje así, todo el mundo quiere conocerlo, complacerlo, invitarlo. Entonces yo creo que ahí él cayó y ahí comenzó, pienso yo, desde muy joven pues estar metido en algo tan grande, de pronto eso deslumbra y lo desvía del camino. A donde están los artistas están las personas que tienen esos manejos y entonces le entregan al uno, le entregan al otro y los hacen adictos y después ya tienen uno más del equipo. Y lo lastimaba y él sentía que nos lastimaba y lo hacía sufrir bastante. Yoé fue un hombre que dejó más de 400 canciones consideradas joyas musicales pero ser un personaje carismático y talentoso no lo blindó de la inseguridad. Los ladrones entraron a su casa y los despojaron de sus pertenencias. Venía saliendo del baño, yo le estaba componiendo la ropa y escucho una bulla en medio de las escaleras. Cuando yo me asomo a las escaleras veo que vienen cuatro tipos uno traía a mi hija cargada Tato y otro traía a la pelotita bien cargada. De repente yo veo unos hombres enmascarados con metralleta o sea algo que para mí era algo que yo nada más veía en películas ¿sí me entiendes? El tipo me empuja y me pone la metra a mí aquí y Álvaro dice mi hermano ¿qué pasa? ¿por qué me estás añanando? Y él dice no te estamos allanando te estamos atracando y él dice pero mi hermanito déjame buscar así de esa manera déjame buscar algo con que vestirme me da pena mi suegra mi familia le colocaron la meta aquí y le dijeron que tenían entendido que él tenía una caja fuerte y que el único que sabía la clave era él. Camarran a mi papá veo que amarran a mi abuelita al músico de mi papá y que los meten todos debajo de la mesa y y me apuntaban con un arma y pero no solo yo sufrió por la inseguridad la cantante barranquillera maía nos contó como fue víctima de un tenebroso asalto la modalidad se conoce como el paseo millorario donde estuvo a punto de perder la vida luego de abordar un taxi en la calle eran todavía las 9 de la noche y estos señores me seguían dando vueltas por el tráfico era impresionante el señor de la de la izquierda se baja el de la el de la el del revólver me dice me voy a bajar con todas sus tarjetas y con los números que me dio yo voy a hacer una llamada si no hay nada señorita usted no puede volver a su casa o sea me voy me van a matar el que se baja deja la puerta con vaivén yo siento que queda con vaivén claro uno con los ojos cerrados todo se le agudiza y me mando más la fuerza de de dar la vuelta hacia ese lado me mando con todo hacia la puerta y caigo no en el sardinel sino en la calle y los manes frenan y yo salgo corriendo para el otro lado estaba en un barrio popular en el sur y comienzo yo a pedir ayuda a las casas eso eran las 10 de la noche había terminado la novela y la gente comienza a cerrarme la puerta pensando que yo quiero entrar a robar no 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 todo el mundo cerrándome las puertas entonces me metí en un sardinel en el sardinel pasaban taxis y a mí se me quería salir el corazón una señora voy a llamar a la policía y yo llamo a la policía que lo que yo necesito es que venga la policía y la policía de Mansal me dijo usted es Maía yo le dije sí ay no y entonces después los vecinos no la reconocimos y yo le dije no no importa para ese entonces su situación económica era insostenible Maía admite que cayó en una depresión terrible y que buscó refugio en la rumba el trago y en los nuevos amigos esos que no dejan nada bueno probé de todo en ese tiempo pero mi problema no eran las drogas mi problema era el licor porque el licor está en todos lados estaba mal con mis padres mis padres estaban en un estado de estrés espantoso porque yo había sido una mujer o una niña sumamente o sea uno ha todos sus logros sus éxitos sus reconocimientos eran cuestión del pasado sin dinero y sin nada más que hacer Maía tuvo que volver a Barranquilla a donde sus padres comencé a tener un orden que no fue nada fácil tenía recaídas de depresión pero mis padres fueron absolutamente maravillosos cuando yo me acuerdo que cuando comencé a trabajar otra vez mi el padre me dice hijo pródigo vuelve a casa perdón están conociendo la vida íntima y jamás contada las celebridades que pasaron a lo largo de este año por se dice de mí yo a los 14 años y medio les cargaba revólveres les escondía plata les avisaba cuando venía la policía los famosos abrieron su corazón y revelaron sus más grandes dolores y también sus triunfos me dieron un disparo en la piedra que me impidió seguir jugando el camino de las drogas y el alcohol fue el primer recurso que erradamente la actriz valentina liscano utilizó para evadir los dolores que guardaba en su corazón ella no se enorgullece de eso siente que fue una etapa dura de su vida que le enseñó a valorarse como mujer hoy da su testimonio para que los jóvenes entiendan que precisamente hay mejores escapatorias ante los problemas cocaína que era lo que me mantenía según yo muy lúcida muy alegre y podía hablar con los demás interactuar las recomendaciones de sus amigos y familiares más cercanos para que dejaran las drogas eran en vano ella tenía una felicidad aparente y sobre todo momentánea luego caía en fuertes estados de depresión el camino de los excesos es el camino de la iluminación le decía a mis amigas cuando me rogaban que no lo hiciera que mira que no se quede bajo los efectos de las drogas se sentía la reina de la noche y creía que todo lo podía tener a sus pies hoy Valentina cuenta la historia porque su vida ha cambiado es una mujer segura de sí misma una luchadora una valiente que ha sabido salir adelante gracias a su talento soy la reina de la noche como bailo de lindo me subo a la mesa todos me aplauden como me quieren me piden el teléfono el chico que me gusta está ahí o sea ¿me entendés? al final llegas a tu casa con el corazón y el alma vacíos las tentaciones están en todos los ámbitos no solo en el difícil mundo del entretenimiento el cantautor caldense Jason Jiménez confesó que creció al lado de personas de dudosa reputación en medio de armas y tráfico de drogas los heridos los muertos y otros actos de violencia estaban a la orden del día sin embargo nada de eso fue impedimento para que luchara por sus sueños y se convirtiera en un gran artista con una proyección impresionante en el mercado del género popular yo conocí de ese barrio como unos ocho personajes que murieron y cuando tú menos piensas decían es que no que estábamos robando y ya ellos llegaban con plata y nos gastaban y pues yo estaba muy pollo tenía dos opciones en coger la calle y la calle pues en el barrio ahí en Patrionito había muchas opciones para él era coger tal vez el vicio que él estaba muy cerca de eso pues por el barrio cuando yo ya me empecé a enrolar en todo eso y cuando menos pensé pues resulté metido en todo ese tipo de cosas fuimos malas amistades y entonces no, eso ya no llegamos a la casa tomábamos fumábamos manteníamos en la calle fueron muchos los momentos difíciles que tuvo que enfrentar Jason era el hombrecito de la casa y tenía que responder por su hermana y su mamá las oportunidades que se le presentaban no eran de la mejor manera lo pidieron con revólver en el colegio yo a los 14 años y medio les cargaba revólveres les escondía plata les avisaba cuando venía la policía los acompañaba a robar dijo no él queda detenido por porte ilegal y esto y aquello y bueno terrible eso yo me fui y nos subieron como hasta las 3 de la mañana quedó reseñado allá y bueno pero ahí no tenía todavía esa capacidad de decir yo soy capaz de coger a alguien y quitarle sus pertenencias en esa edad no pero si éramos más pues como tenía uno a veces tenía hambre o a veces hacían falta cosas en la casa pues uno le robaba un tamal hoy jason es considerado una de las estrellas de la música popular en colombia sin embargo él sabe que su origen que los inicios de su vida fueron duros y por esos años de tristeza y escasez económica hoy su corazón guarda muchos dolores por eso le cuenta su vida a colombia para invitar a aquellas personas que tienen sueños a que luchen por ellos hasta el final yo voy a morir muchos jóvenes muchos yo he hecho la cuenta y son más de 35 y todos murieron entre los 16 15 y los 23 era muy extraño porque tú con ellos un día estabas comiendo pan con gaseosa en una panadería esa noche ellos iban y hacían algo y al otro día venían y me gastaban o nos emborrachábamos y al otro día estaban muertos yo me disculpé con Dios y yo le dije a Dios Dios este fue mi proceso este fue el proceso que yo tuve que pasar perdóname simplemente no sabía y no tenía quien me quedara el camino al éxito es muy duro difícil lleno de sinsabores y eso bien lo saben los integrantes de la agrupación venezolana Chino y Nacho dos exponentes gigantes de la música urbana Chino sintió que su carrera de pelotero en las grandes ligas se había truncado cuando estaba en el lugar equivocado con la gente equivocada yo estaba era enfocado 100% en llegar a las grandes ligas en jugar con los Yankees de Nueva York en ser un pelotero y pues yo creo que mira Dios sabe lo que hace y el destino en su desarrollo en mi vida sufrí pues un percance en un momento de mi infancia que en una fiesta se produjo un tiroteo y pues me dieron un disparo en la pierna que me impidió seguir jugando pero no hay mal que por bien no venga sumado a eso Chino y su familia fueron víctimas de un aterrador desastre de la naturaleza el deslave de Vargas ocurrido el 15 de diciembre de 1999 y que dejó más de 30 mil muertos tenía 15 años 14 años y pues vivir una tragedia de esa magnitud a tan corta edad pues es difícil de asimilar yo tenía un mal presentimiento porque yo sentí la quebrada que estaba cerca de la casa era un hilito de agua y de repente se formó como un lago para Nacho la vida no ha sido tampoco un collar de rosas además de enfrentar las mil y una dificultades ahora emprendió un duro enfrentamiento desde la oposición contra el gobierno de Nicolás Maduro el artista asegura que han sido víctimas de persecuciones políticas e incluso su pasaporte llegó a estar en una lista roja yo no me quedo en Venezuela para ver más duro hasta con el tobo para que se terminen de ir esto fue lo que tuve que llenar podía entrar al país porque soy venezolano pero no podía salir entonces a pesar de que estaba dentro de mi país me sentía preso tenía un montón de compromisos hubo compromisos aquí en Colombia que tuvimos que perder ¿verdad? el siempre polémico gali-galeano confesó que a lo largo de su carrera se ha llevado varias sorpresas incluso él fue el más aterrado cuando supo que era el show central en un evento del temido Pablo Escobar Gaviria me vine a enterar cuando ya estaba allí en la fiesta que era con Pablo Escobar ¿sí? y me sorprendí muchísimo ¿no? era el cumpleaños del hijo de Pablo Escobar él tembló él tembló en cada mesa había una botella de whisky en la mesa de él sencillamente había una botella de aguardiente Wisin rompió su silencio le abrió su corazón a Colombia y habló sobre los momentos más impactantes de su vida hace unos meses falleció su pequeña hija Victoria un golpe moral que permanecerá eternamente en su alma sin embargo el artista de música urbana le ofrece todos sus dolores a Dios y confiesa estar agradecido por cada bendición que recibe a diario tengo dos hijos hermosos pero también he pasado cosas catastróficas que han marcado mi vida y no le reprocho nunca a Dios al contrario creo que las cosas que suceden no creo en hay casualidades no creo en casualidades las cosas suceden por un propósito y de una forma o de otra aprendemos o nos hundimos en un abismo entonces la decisión es de cada ser humano no quiero morir me saco el cuerpo por otros su hijo Rafael Santos recordó los momentos más gratos en la vida del artista habló de sus polémicas y de sus líos jurídicos como fue el caso de la muerte de Doris Adriana Niño mi papá estaba entregando a la señorita la estaba entregando viva con signos vitales y todo viva luego ella sale del apartamento ya no volvemos a saber de ella y en un momento determinado una de las mujeres que estaba allí que era cercana a Dimeres Díaz se da cuenta que tenía una relación justamente con Doris Adriana Niño lo que demuestra el expediente es que a partir de allí se genera una confrontación una pelea y de ese hecho sucede que Doris Adriana Niño es estrangulada y que posteriormente fallece y un mes después de su fallecimiento el cuerpo de Doris Adriana Niño apareció sepultado como NN en un cementerio en Tunja al mes llama la mamá de esta señorita que yo la tengo en la gloria ¿dónde está mi hija yo me de nosotros quedamos todos quedamos todos pálidos porque pensábamos contábamos con que estos señores le iban a apretar los los primeros auxilios el 22 de diciembre 2013 el país quedó prácticamente en shock ante la sorpresiva muerte de Dimeres Díaz Rafael Santos su hijo aún tiene serias dudas sobre los motivos de su decisión dicen que dio un infarto y el corazón de mi papá estaba recién construido recién hecho tenía mi papá ocho años de haberse operado mi papá me lo entregaron muerto será muy difícil que el sepelio de alguien logre reunir a tanta gente como con Dimeres Díaz la despedida la despedida del artista fue impresionante multitudinaria dolorosa el país sintió la partida de este polémico cantautor vallenato para mejor decirle que se nubló hasta el sol se quedó en silencio no se sentía nada muy triste para nosotros lo que lo quisimos lo que compartimos con él él no quería que nadie llorara en su velorio que todo el mundo pusiera la música de él decía yo me imagino como no sería el entierro mío la gente vendiendo agua pastelito que pan que gaseosa que cosas ya y así fue otro artista que dejó un enorme e invaluable aporte a la música fue Jairo Varela el fundador del grupo Nietzsche el mismo que fue acusado por Testa Ferrato y por tener vínculos con los famosos narcotraficantes Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela líderes del cartel de Cali su hija Cristina nos cuenta cómo vivieron en aquel momento esa situación Jairo Varela se da cuenta que lo van a llevar preso estamos en Miami y mi mamá le dice tienes orden de captura tenemos que volvernos a Colombia venirse era llegar a la cárcel porque aquí la justicia primero se pone preso y luego se investiga entonces era caer a la cárcel primero y así fue recordar la partida del artista aún le genera muchísimo dolor a su hija Cristina me voy como una loca recogió a mi mamá llego al apartamento donde vivía mi papá con su ex señora su ex mujer y era un duplex él estaba en el segundo piso tirado en el baño se había dado aquí con la cabeza en la cabeza se dio con el filo del baño el perro el perro un chitsu boni no se le separó jamás jamás de hecho a mi me pareció demasiado el perro ensangrentado ahí al lado de mi papá mi papá murió solo no sé cuántas horas estuvo ahí solo tendido en el suelo por se dice de mi también pasó la ex señorita Santander y actriz Marta Liliana Ruiz ella dejó sorprendido al país cuando reveló el dolor el daño que según ella moral le causó haber tenido una relación sentimental con el actor Guillermo Galvez fueron varios episodios de violencia física Guillermo le había dado un puño a Marta que le había hecho caer a través de la mesa al suelo a los golpes físicos según ella se le sumó el maltrato psicológico al que Guillermo la sometía junto a sus hijos la actriz denunció que su ex marido puso en riesgo la vida de su niño en una oportunidad la encerró a ella y al niño lo dejó en un bote de plástico que tenía la casa y ella angustiada de que el niño pudiera caerse y ahogarse como pudo ella llamó la atención de unas personas y logró rescatar al niño es decir unas cosas violentas el líder del piterismo también fue uno de los invitados especiales en se dice de mí piter manjarrés pasó por el programa y le aclaró a su increíble fanaticada como fue aquel sonado mano a mano musical contra el también aclamado silvestre dangón en el municipio de ciénaga matalina se corrió se corrió eso fue como un ring de boxeo ese día cada uno en su esquina yo soy decente cuando soy decente pero cuando me tica yo también tico subo yo a la tarima yo si sentí la cosa pesada del ambiente pesado silvestre tirándome tirándome oye macho como es posible que yo voy a salir el empresario pirata oye cuando me dijo marica como que aunque yo no sea machista me dio duro la cosa cada quien guerrea con lo suyo no sea marica y definitivamente a piter eso no le gustó y decidió tomar cartas en el asunto y si no quiere venir yo voy allá yo voy allá me he bajado de la tarima lo más sereno del mundo obviamente tenía rabia no voy a desconocer me dio rabia porque me va a decir marica yo no soy marica me bajo de la tarima y si quieren vean el video y lo ponen aquí en este programa le cojo el micrófono con dos dedos le hago así porque él cuando me ve se impresiona él nunca pensó que iba a llegar a la otra tarima le digo ah piter es caballero imagino que él se queda allá una cosa es ser caballero y otra cosa es marica como dije yo ahí ah me dijo solapado yo digo bueno solapado es una cosa y marica es otra cosa solapado uno se lo aguanta respete a los hombres yo no soy ningún marica yo soy amigo suyo yo soy amigo suyo después él me ha pedido muchas veces excusas por eso perdón yo no me lo he metido en su rancho yo lo respeto el rancho lo quemo yo con dos pimpinas el rancho lo quemo yo con dos pimpinas en esa época se formó un movimiento silvetrito otro piterista otro de los temas que abordamos con piter manjarres fue la cirugía a la que se sometió para bajar de peso el artista alcanzó la talla 32 siempre me critican y terminan haciendo lo mismo que yo cuando yo me operé que estábamos toditos gordos me pongo una banda gástrica cuando piter manjarres se pone la banda gástrica y adelgaza toditos operaron la cantante y actriz Yolanda Rayo abrió su corazón en se dice de mí el 27 de febrero 2010 Yolanda estaba en Viña del Mar ese día la fuerza de la naturaleza provocó un terremoto de 8.8 en la escala de Richter el desastre natural llegó a acercarla a la muerte varias ciudades incluidas en la capital Santiago resultaron afectadas por el terremoto de 8.8 grados en la escala de Richter y yo siento un sonido como si fuera un monstruo como eso que uno ha oído que el monstruo y uno siente y yo oí eso y yo dije ay ¿qué pasó? y hago así en la cobija que ya me había acomodado así y hago así y empieza a moverse todo en la habitación o sea se empezó a mover todo y yo dije ¿qué está pasando? y me intento parar y no me puedo parar o sea el movimiento no me dejaba parar y yo ¿qué es esto? con todo este movimiento llego al balcón que es lo último que debía haber hecho es lo que dice yo me salgo al balcón y empiezo a ver todo este movimiento y la locura de la gente entré en una cosa terrible o sea me entró una angustia que lo único que pensé mira el edificio o sea el hotel hizo esto cuando yo estaba en el balcón hizo esto cuando hizo esto yo lo único que recuerdo que alcancé a pensar es por favor Santa Martica dale fuerza a mi papá y a mi mamá de superar porque yo dije aquí me quedé me tocó hizo esto y hasta ahí quedó por raro que parezca el shock se dio cuando el artista pudo volver a casa en Colombia y entendió que la vida le estaba dando una nueva oportunidad pero cuando yo estoy aterrizando en Bogotá les confieso que eso es la primera vez tal vez que siento una agonía una agonía de sentir Dios mío tengo otra oportunidad en la vida y empiezo a llorar y no había quien me parara o sea yo creo que yo duré llorando por lo menos tres o cuatro horas lo que no había llorado fue como que te dan otra nueva oportunidad y como que estás viva de milagro como que puedes contar el cuento el rey de reyes de la música urbana como se le conoce a Don Omar también pasó y dejó una gran huella en se dice de mí Don Omar aseguró estar vivo de milagro luego de ser víctima de un atentado cuando pasaba los peores años de rebeldía de su vida a la edad de 16 años uno de los sucesos más difíciles de mi vida fue ser parte y gracias a Dios ileso único mis dos amigos murieron en un atentado a disparo yo era el tercer ocupante del automóvil éramos niños literalmente 15 años y dispararon murió todo el mundo hace unos años Don Omar contrajo matrimonio con la que creía era la mujer de su vida la presentadora Jackie Guerrido juntos protagonizaron una historia de amor que parecía indestructible sin embargo la unión no tuvo un final feliz yo me casé con grandes ilusiones yo perdí mi matrimonio por la prensa yo perdí mi matrimonio por el mundo del entretenimiento su paso por el cine ha sido un éxito rotundo al participar en la saga Rápido y Furioso el vínculo de amistad que tienen entre los participantes de la cinta hizo que todos sufrieran la repentina partida de Paul Walker el actor Paul Walker protagonista de la saga de Acción Rápido y Furioso falleció en un impresionante accidente automovilístico en California en las imágenes se ve cuando el carro se prende en llamas tras chocar contra un poste de alumbrado público y un árbol el reporte oficial más reciente del departamento de policía señala que el exceso de velocidad fue un factor clave en este accidente Paul era un líder dentro de esta franquicia yo recuerdo un día en el que recién llegando yo tenía mucho miedo porque no hablaba bien inglés pero él sabía que yo era fanático de los automóviles de carreras y los autos de carreras y llegaron unos automóviles al set y él me ve que yo estoy viendo los motores y hablando con el mecánico y él se me acerca y me dice ¿por qué no te mueves con esa misma libertad? disfrútate lo que haces disfrútate el momento que no te tocaba me decía yo todos los días me disfruto el que yo no iba a ser Paul Walker Colombia vivió paso a paso las 54 historias de vida de estas celebridades en Se Dice de Mí se mostró que las estrellas de la música la actuación y hasta los deportes son seres humanos que sufren que lloran que padecen pero que han luchado tanto por salir adelante que su vida se ha vuelto de una u otra manera un ejemplo para muchos un ejemplo para aquellos que tienen sueños y metas por alcanzar y una fuerza infinita para lograrlo los esperamos en el 2017 con más historias de impacto en Se Dice de Mí el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras que me quieran porque yo los quiero mucho yo quiero mucho a todos los colombianos a todo el mundo entero hechos son amores más no buenas razones porque todos tenemos derecho a ser felices de la mejor manera que queramos para uno en estas instancias de la profesión y de la vida son ustedes demasiado amables cuando hay gente que seguramente es más talentosa joven y a la cual tenemos que admirar como alguna vez pudieron haberme admirado a mí muchas gracias piensen bonito que la vida es una una y la vida es hoy la vida no es mañana porque no sabemos si mañana llegue pensemos bonito y amemos a los demás y de verdad les agradezco muchísimo todo el cariño y todo el afecto que me tienen que siempre me mandan por las redes pero de corazón que este chicho serna que este calvorronco y chiquito y ahora gordito es de carne y hueso que a mí también me duele de verdad que me duele pero que yo amo a mi país y que jamás traicionaría a mi país jamás y yo creo que uno en la vida no tiene que estar viviendo de sufrimientos cuando las cosas no se dan uno tiene que volver a empezar porque lo mínimo que uno puede en la vida es ser feliz y si uno no perdona el que se hace daño es uno quiero hacer historia quiero que me recuerden como el caballero del vallenato solamente eso quiero decirles que nada es imposible en la vida que trabajen fuerte por sus sueños si hay alguna persona que le dice que algo es imposible pues traten de refutar eso con mucho estudio con mucha preparación porque lo más importante no es llegar sino disfrutar del camino porque si a ti te gusta algo realmente entonces llegar al final no es el objetivo hay Diomedes para muchos años con Martín con Rafa con todos los muchachos los hijos de Diomedes y estamos felices porque yo sé que él está feliz en la gloria a todos los que vean esto sean o no colombianos primero está Dios y segundo están los sueños y si yo lo logré sinceramente sin la ayuda de nadie hasta donde ya encontré el camino encontré apoyo pero el resto yo lo busqué solo lo importante y lo menos importante sea lo que hay de afuera hacia adentro sino de adentro hacia afuera y espero seguirles diciendo yo soy así yo quiero decirle a todos esos jóvenes que me están viendo que primero querer es poder segundo es imposible tener éxito a nivel profesional si tu vida personal es un desastre eso no va a pasar por eso es necesario a veces entender esos simples detalles para tú llegar lejos son necesarios porque esos detalles te van a hacer entender que si un día tropiezas puedas levantarte con más fuerza y llegar lejos yo también los amo mucho yo también les doy gracias por por todos esos años que me han apoyado que han apoyado mi música de mí se dicen muchas cosas pero les prometo que cuando escriba mi libro les voy a dedicar esa primera página a un país que amo tanto Colombia ¿por qué? porque no es mentira que documentarse no cuesta que solo toma tiempo yo me tomé el tiempo de documentarme y dejar claro que en Colombia lo único que tengo es gente que me ama que noice y que no que no los findale Gracias.